Bienvenidos al curso Avanzado 1, exclusivo y para egresado del curso básico profesional. Durante una semana completa de lunes a viernes, te brindaremos una formación intensiva para llevar tus habilidades de maquillaje al siguiente nivel. Recuerda que este curso no incluye los materiales, por lo que deberás consignar todos los productos de la lista que te proporcionaremos. Nuestro curso cuenta con aval profesional y certificación de calidad internacional. Elige el horario que mejor se adapte a tu disponibilidad, en la mañana de 8 a.m. a 12 p.m., en la tarde de 1 p.m. a 5 p.m. En este curso avanzado aprenderás técnicas especializadas para diferentes tipos de piel y características faciales, como piel morena, piel madura, ojos rasgados, párpados caídos, así como técnicas de strobing y yansu. Si tienes alguna duda, estaremos encantados de responderla a través de este mismo canal. Ahora aprovecha esta oportunidad para potenciar tu carrera en el mundo del maquillaje. Inscríbete ahora y prepárate para destacar en el curso avanzado 1. No pierdas más tiempo y asegura tu cupo hoy mismo. Te esperamos con entusiasmo para llevarte al siguiente nivel en tu carrera como maquillador. Recuerda, en Fotoposa Venezuela hacemos de tu pasión una profesión. Gracias por ver el video.